Quieren disminuir lo que es la mortalidad perinatal, la mortalidad del recién nacido, ya que se tiene elevadas tasas de mortalidad perinatal, especialmente las muertes perinatales que ocurren en lo que es el hospital Carlos Monge Medrano, son de otras redes, teniendo más del 50% que son referidos a este hospital, siendo de nuestro ámbito mismo un 47%, que es menos de la mitad. Ahora, el gobierno ha implementado un plan, el Plan Nacional Bienvenidos a la Vida, desde el año 2015. Entonces, a partir de ahí es que se está implementando esto. ¿Para qué? Para hacer una mejor atención de parto. Al hacer una mejor atención de parto, se garantiza la calidad de vida del niño y también la calidad con lo que están haciendo. Ha venido del nivel nacional, el ministerio nos los ha enviado para que capaciten y nos han pedido personal seleccionado. Nos pidieron que mandáramos dos enfermeras, un profesional obstetra y lo que es un médico. Entonces, fueron a capacitarse en el mes de diciembre. Se ha invitado en esta oportunidad a las cabeceras de microred, es decir, establecimientos 1.3 y 1.4, en donde se hace la atención inmediata del recién nacido. ¿Qué temas se están abordando? Vemos que también están abordando temas interesantes. Ay, ya. Se está abordando especialmente lo que es la atención del recién nacido. O sea, cómo se debe de atender antes, durante y después del parto. Y lo que es el lavado de manos. Se está poniendo bastante énfasis porque también es uno de los factores que puede influir en las infecciones intrahospitalarias y que el niño se pueda complicar. El tema del apego, la abastancia materna, el cordón umbilical, ¿cómo influye en esos temas? Justamente eso está durante el trabajo de parto, ¿no? Lo que es el apego, el vínculo madre-hija que se tiene que fortalecer. ¿Cómo importante es el vínculo de madre-hijo a la hora de estar conmigo? Es sumamente importante porque ese niño que tenga ese vínculo va a ser un niño seguro. O sea, va a ser emocionalmente seguro. Y lo que se está buscando bastante en el desarrollo infantil temprano es eso, la seguridad con lo que nace el niño. Y esto va a hacer que haya disminución de la violencia y la criminalidad en nuestra sociedad. Ya que se ha visto que niños que no tienen un apego seguro son niños que se han vuelto de repente altamente criminales, que matan de repente a sangre fría. Entonces, todo eso se tiene que promover. Con referente a lo que es el corte tardío del cordón umbilical o cuando el cordón deje de latir, su importancia radica es que en este proceso va a hacer que se transfiera sangre lo suficiente para que el niño pueda tener una reserva de hemoglobina suficiente por lo menos hasta los seis meses. Siempre en cuando la mamá no haya sido madre anémica. Porque si es madre anémica, lamentablemente la poca hemoglobina que le transfiera a través del cordón umbilical no va a ser suficiente para prevenir la anemia, ¿no? Que es uno de los problemas también que aqueja a nuestra provincia. ¿Qué sería entonces el mensaje a las mujeres en edad de gestación? ¿Qué recomendaciones podríamos dar? Que consumen lo que son el ácido, el sulfato ferroso más el ácido fólico que se les brinda en los establecimientos de salud. Lo otro es que acudan a sus controles en compañía del esposo. Porque al final el control prenatal es solamente una vez al mes. Solo en el último trimestre es cuatro veces, ¿no? O en el último mes. Entonces, tienen que ir ellos acompañándoles para que la mamá también se sienta segura y le pueda transmitir esa seguridad a su hijo. ¿La alimentación? En cuanto a la alimentación, deben de consumir bastante lo que es alimentos de origen animal, ¿no? Como puede ser la sangrecita, el hígado, el vaso, que son los que más contienen hierro. ¡Guerro!